La importancia de las alianzas políticas y el hecho de que no siempre el candidato más conocido o mejor posicionado es el mejor, son algunas de las enseñanzas que dejan para el Partido Acción Nacional los resultados del proceso electoral en el Estado de México, señaló el presidente de ese partido en Yucatán, Raúl Paz Alonso. Indicó que los resultados que se obtuvieron en los cuatro estados donde hubo elecciones tienen que ser analizados desde varias perspectivas y aprender de ellos lo mejor rumbo al 2018. Por ejemplo, en el Estado de México nos enseña lo importante de las alianzas para poder lograr victorias y hacer gobiernos de coalición que ayuden y mejoren la calidad de vida de la gente. También nos enseñan que no siempre los candidatos más conocidos o que estén mejor en las encuestas son los mejores, hay que analizar otras variables. Y nos enseña sin duda también la injerencia del Estado que va a tener y seguramente lo tendrá desgraciadamente todo el país, el gobierno y las elecciones. Paz Alonso indicó que lo que sucedió en Coahuila podría tener resultados negativos si vuelve a pasar en el 2018, pues se corre riesgo incluso de un estallido social. Por último, agregó que las elecciones en Nayarit reflejan que la unión entre las fuerzas opositoras contra el PRI tienen buenos resultados. El caso de Nayarit nos deja claro que la oposición unida es más fuerte y sin duda podemos hacer gobiernos que ganen electoralmente pero también que tengan en sus coincidencias mejores planes de gobierno. Con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández, Notivision.